¿Qué es la serie de naves espaciales? Que era un gran director muy popular gracias a los Avengers, antes hacía series de televisión que se volvían de culto, como por ejemplo Firefly, la cual es un western espacial en la cual veíamos a el capitán Malcolm Reynolds y su tripulación siendo contrabandistas en el espacio. Y tal vez es el delicado diseño de la nave o que podía volar como una hoja en el viento o tal vez es la entrañable tripulación, pero definitivamente Serenity es inolvidable. Número 4. Battlestar Galactica de la serie Battlestar Galactica. Cuando el nombre de una nave es el nombre mismo de la serie significa que es una de las mejores naves de la ciencia ficción. Si estás en una guerra a muerte contra inteligencias artificiales que se han revelado contra la humanidad, creo que esta es tu mejor opción para sobrevivir. Sobre todo porque al ser antigua tus enemigos no pueden hackearla. Número 3. La TARDIS de Doctor Who. Esta es la única nave de este conteo que no solamente puede viajar al espacio, sino que también puede viajar en el tiempo. Así que puedes ir a cualquier galaxia en cualquier época que desees. Ah, y además es más grande por dentro que por fuera, así que porque parece que por fuera solamente es una cabina telefónica, en realidad adentro hay hasta una alberca y una biblioteca. Número 2. La USS Enterprise. Desde el intro de Star Trek lo decían. Esta nave debía de viajar a donde nunca ha llegado ningún ser humano para descubrir nuevas civilizaciones del espacio extraterrestre. Además de que en su centro de mando vimos por primera vez tecnología que apenas en la actualidad se ha inventado, como por ejemplo las pantallas táctiles. Lo que sí deberían de ella inventar son las salas de teletransportación. Número 1. El Millennium Falcon de Star Wars. Realmente tengo que decirles por qué es la mejor nave de todos los tiempos. Es una mezcla entre lo sucio y viejo con lo nuevo cool y tecnológico. Y te puedes sacar de apuros ya sea que estés en una lluvia de asteroides o en un ataque del imperio. Además tienes un holo ajedrez para tus ratos libres y un Wookiee como copiloto. ¿Qué más puedes pedir? ¿Cuáles son sus naves espaciales favoritas del cine y de la televisión? Díganme en los comentarios. Y recuerden que se pueden suscribir a El Canal de Extraordinar para ver más videos como este y también pueden checar todo lo que subimos en redes sociales. Yo soy Paola del Castillo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.